hola hola buenas tardes que querido grupo como están un cordial saludo para todas ustedes el día de hoy como se los prometí les traigo la falda de medio paso o como algunas la conocen de lápiz o de tubo bueno vamos a empezar como siempre recuerden que siempre trabajamos con la cuarta medida total de su cadera y de su cintura esta falda la pueden hacer con pinza o sin pinza eso es al gusto de cada una de ustedes y cómo se sientan para confeccionarlo como siempre escuadramos y aquí tengo mi escuadra voy a tomar en mi cuarto de cintura y mi cuarto de cadera que fueron 26.5 marcamos el largo de cadera recuerden que el largo de cadera puede ir entre 18 o 20 centímetros a como ustedes se sientan cómodas de trabajar yo como les he comentado yo trabajo a 18 otras trabajan a 20 y eso y es al gusto yo esta falda la voy a hacer sin pinza porque a mí en lo personal me gustan más como se ven sin pinza si tienes tu patrón pues nada más lo calcas esa es la importancia de los patrones porque pues nada más calcas y como es tu molde propio pues avanza más rápido pero yo aquí como no tengo el molde pues hago todo el trazo ahí está mi trazo como siempre siempre se trabaja sobre el trazo de una falda recta aunque aquí es donde ya viene la modificación de la falda de medio paso vamos a trabajar con la parte de abajo recuerden yo estoy trabajando con una falda de 55 centímetros de largo que viene quedando a arriba de la rodilla como siempre con el color azul vamos a hacer las modificaciones aquí vamos a empezar por la parte de abajo miren aquí de esta esquina hacia adentro no hacia afuera hacia adentro le puedes quitar de 3 a 5 centímetros por lo regular más de 5 centímetros ya no se recomienda porque ya darías un paso como de pingüinito muy cortito ok ustedes se pueden si no se sienten segura denle 3 centímetros yo le voy a dar 5 centímetros a esta falda ok ahí le dimos 3 centímetros y vamos a unir con la línea de cadera ya vieron cómo quedó ok que hay que hacer para quitarle esta punta ok como hemos dicho en anteriores ocasiones hay que afinar y con que se afina con esta escuadra con la para hacer la sisa ok como lo vas a hacer es un leve una leve modificación nada más para matarle el pico este a tu falda y así les quedaría ya ya deshicimos este pico bueno como ya se lo deshicimos este pico ya no cuenta ok ya no cuenta nada más cuenta aquí lleva la rayita de azul igual si no tienen esa curva pues lo pueden hacer a mano de todos modos como entre medio centímetro u 8 milímetros la diferencia nada más así les debe de quedar su patrón ya saben este patrón es sin pinza recuerden si quieren pinza pues ya saben necesitan añadir los 3 centímetros de la pinza si ustedes gustan si no pues sin pinza igual volvemos a las marcas como es un delantero talla personal delantero una pieza ok y así les quedaría por la parte de abajo este este ya no cuenta esto ya no ok nada más cuenta esta línea y esta modificación que le hicimos aquí para que no se vea puntuda sino esta punta se ve fea y este prácticamente sería tu molde delantero ahora viene el molde trasero que es también es donde viene la otra modificación bueno chicas ya calqué mi molde trasero ya vieron este es el delantero y este es el trasero ya vieron ya hay y aquí ya le hice la modificación igual aquí así les debe de quedar ok que es lo que viene aquí bueno ahora vamos a trabajar en esta falda de medio paso va a ser con tablón encontrado ok no les voy a poner con tablón individual o de abanico porque eso ya es una modificación un poquito más complicada mientras les voy a dar algo sencillo para que no se compliquen ok el tablón va recuerden en la parte de atrás es de 4 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo esto es en la mayoría de las faldas que son arriba de la cintura si son abajo de la cintura pues trata de que te quede a uno del punto de cadera hacia abajo unos 15 centímetros entonces vamos a marcar el tablón ok y eso es todo ahora voy a poner las marcas los natches siempre se me olvide el natches este es trasero talla personal dos piezas y ahorita le voy a marcar el hilo de tela y ahí está el patrón por la parte de atrás hilo de tela este tabloncito yo les recomiendo que le pongan tricot para que quede fortalecido no se les quede así como que muy aguado es una recomendación y ahorita les voy a poner como queda con el margen de costura ese margen de costura se lo voy a poner con otro color miren así queda con el margen de costura ahora la parte de atrás recuerden aquí deben de dejarle 3 centímetros igual aquí le dejan margen de costura todo así así como está aquí así lo deben de dejar ahorita voy a pasar a cortar bien para que vean como queda y así ya quedan el patrón con los margen de costura 3 centímetros recuerden aquí centímetro y medio el delantero y nada más hasta aquí aquí no lleva por eso porque aquí va el doble de tela por eso no sé que recuerden no y aquí si todo lleva margen de costura les recomiendo siempre que empiecen por la parte de atrás cuando confeccione o vayan a confeccionar esta pieza igual primero lo es lo mismo el cierre o el cíper o cremallera va primero ya saben esta falta la pueden hacer con forros sin forros al gusto con pinza y sin pinza ok recuerden en la cremallera o el cíper va aquí y ya saben cuando vayan a coser igual después del cierre o del cíper vienen todo aquí así se vienen aquí y después así aquí todo hasta abajo así como está el margen de costura así lo deben de costurar ok bueno chicas esta falda les voy a mostrar cómo se hace un forro este forro prácticamente es lo mismo que hacer estas piezas miren así les debe de quedar trasero y delantero ya vieron una pieza en forro y estas son dos piezas en forro es lo mismo usas tu patrón lo calcas tal como lo tienes con pinza sin pinza y a este delantero miren es lo mismo lo único que aquí de tu largo falda ok no con el margen de costura sino a donde llega tu largo falda le vas a quitar 10 centímetros hacia arriba porque el forro siempre va más chico pero prácticamente es lo mismo ya vieron igual dejan su margen de costura aquí le pueden dejar un centímetro o centímetro y medio como ustedes quieran aquí no es necesario que le dejen los tres centímetros igual miren es lo mismo una copia de todo igual el trasero igual el trasero miren de aquí acá menos 10 centímetros más el margen de costura al forro pero prácticamente es lo mismo ahí está y ese es el trazado del forro con su hilo de tela entonces así les quedaría la falda la falda alineada también el forro es lo mismo haces la misma media de tu patrón lo único que le vas a quitar son 10 centímetros donde pusiste tu largo falda hacia arriba 10 centímetros y eso es todo ya vieron que hacer un forro no es nada difícil ni complicado es lo mismo menos 10 centímetros ahí está y así les debe de quedar una pieza en forro no le vayan a dejar así nada más porque capaz y se confunden y se puede cortar más las pueden cortar más mal la tela y bueno chicas eso fue todo ahora sí un saludo cuídense mucho y quedo a sus órdenes bye bye